Permiso que tenemos que dar al frente, permiso. Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal que se dedica a traerte noticias, entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Me puedes conseguir en todas las redes sociales como Papelones Boricuas. Como siempre te digo, si te gusta este video, compártelo con familiares y amigos si te gusta. Vamos a la noticia. Bueno, seguimos dándole seguimiento a este caso del boxeador Juan Manuel López. Hoy le radicaron siete cargos. El juez Xander Rivera Morales encontró causa para dar esto contra el exboxeador Juan Manuel Juanma López Rivera por siete cargos de adhesión agravada y maltrato físico, psicológico y mediante amenaza producto de cuatro querellas sometidas por su ex pareja Andrea Ojeda Cruz. El magistrado Rivera Morales impuso una fianza global de 175 mil dólares monto que López Rivera, ex campeón supergallo de las 122 libras de la organización OMB, prestó. Por lo que fue dejado en libertad bajo supervisión electrónica y con órdenes de no salir de su casa sin el permiso del tribunal. La vista de conferencia fue pautada para el 14 de septiembre, mientras que la vista preliminar se celebrará el 21 de este mes en la sala 201 del tribunal. De Caguas, según trascendió su abogado Jaime Barceló, se allanó a la determinación de causa en todos los cargos presentados por el ministerio público. López Rivera fue imputado de seis cargos de maltrato y un cargo por maltrato mediante amenaza. El fiscal Jaime Pérez explicó tras salir de la sala que López Rivera utilizará un brillete electrónico en todo momento y Cogedatruz tendrá en su persona un sistema que si el adresor se le acerca en cualquier momento, notificará de inmediato a las autoridades. Vamos a ver un video de Juan Manuel López saliendo de la comendancia de Caguas para ser trasladado al tribunal de este municipio. Vamos al video por aquí. Permiso que tenemos cara al frente, permiso. Ahí eres cortado hacia el tribunal. ¿Qué piensa de esto? Déjenmelo en los comentarios porque su opinión cuenta. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.